pese a que afirmaron en reiteradas ocasiones juntarse jamás forman parte de la misma lista de candidatura a la mesa directiva del congreso pero libre y fuerza popular son dos de las agrupaciones que forman parte de esta variopinta lista que hoy los mantiene unidos en busca del mismo objetivo luego de los reiterados ataques mediáticos y acusaciones de ambos bandos encabezando la lista encontramos alejandro soto de alianza para el progreso quien aspira a ser el sucesor de jose william zapata en la primera vicepresidencia se ubica el parlamentario de fuerza popular hernando guerra garcía quien seguido para sorpresa de todos por gualdemar cerrón postulante a la segunda vicepresidencia finalmente la tercera vicepresidencia la congresista de avanza país roselia moruz también busca formar parte de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023 lista que tener el apoyo de todos los miembros de sus bancadas sumaría más de 50 votos en la elección que se realizará este miércoles a las 10 de la mañana una sorpresiva primera conformación que generado discrepancias en el legislativo pues como este conocimiento fuerza popular y pero libre estuvieron enfrascados en múltiples acusaciones de corrupción antes y después de campaña presidencial presidencial